Vamos con los poquitos minutos que me quedan, con la operación Medusa y la medida de coerción de Jean Alain Rodríguez y compartes que la magistrada Kenia Romero, jueza de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional, Lucas suelta la que el hombre está en el aire, que está en cabina, el hombre que desayuna con avispa y cena con candela, suéltalo Lucas que te va con miedo, eso, señores, como todos estaban esperando y un servidor otra vez, siendo impactante, específico y concreto en mis pronósticos. Yo le dije a ustedes, específicamente haciendo un recuento brevísimo, que me tengo que ir, haciendo un recuento brevísimo, el viernes 28 a las 8 y 10 de la mañana, viernes 28 de junio, le dije al pueblo dominicano que se le iban a tirar, se le iban a tirar a Jean Alain. Lo dije el viernes 28, a las 8 y 10 de la mañana aproximadamente. Luego, a las 11 de la mañana, ya la pesca Wilson Camacho estaba solicitando orden de allanamiento a la magistrada Kenya Romero. Y a las 6 y 15 de ese mismo día, ya la magistrada Romero le estaba entregando, estaba evacuando la decisión, entregando la orden de allanamiento, autorizando el allanamiento del mismo 28. Casi a las 9 de la noche, ya esa orden de allanamiento estaba siendo ejecutada por la pesca. Al día siguiente dije, Jean Alain está prófugo y le quedan horas de libertad. Se va a entregar, lo dije, se va a entregar, le van a conocer, lo van a detener, se va a entregar, lo van a detener y le van a conocer medidas de coerción. Y también dije que esa medida de coerción era de 18 meses. Y que el caso lo iban a declarar casos complejos. 100% lo que yo predije, 100% se dio. Atención cachicha. En el día de ayer estaba pautado para las 3 de la tarde la decisión con relación a la operación del caso Medusa. Lucas, váyase preparando el audio de la discusión que está en el grupo de la discusión de Jean. Y se dio la situación de que se tardaron unos minutos más. Y en el día de ayer, la magistrada Kenia Romero dictó 18 meses de prisión preventiva al ex procurador general de la república, Jean Alain Rodríguez, y lo acaba de enviar para Najayo, hombre. Atención cachicha y atención país. Suéltalo Lucas. En un hecho histórico nunca visto en la república dominicana de que un ex procurador general de la república sea sometido y sea dictado 18 meses de prisión preventiva en la república. En un año de ayer. En un año de ayer, señores, lo que se vivió en el día de ayer fue un momento histórico, repito, sin precedente en la república dominicana. Y yo le había dicho a ustedes de que habían, aparte de la jovencita que estaba cantando de la girona, yo le dije que habían más personas. ¿Verdad que se lo dije? Bueno, pues el señor Moya, el que recibió los 20 millones, que asumió y dijo que sí que lo recibió, pero que él no impartió esos cursos, talleres. Pues tengo para decirle que él fue beneficiado. A él no se le impuso a prisión preventiva. Y en el día de ayer, los otros que fueron enviados a prisión preventiva son Joel Rodríguez Inver, ex director administrativo de la procuraduría, y Alejandro Forteza Ibarra. ¡Je, je, je! Y ellos la cumplirán en ajayo, hombre. Altagracia Guillén es directora administrativa y financiera de la procuraduría, Rafael Martes encargado de contabilidad, y a Jenny Martes encargada de proyecto, la jueza dictó arresto de un domiciliario. Señores, Lucas, ya el audio está listo. Pero previo a esa decisión, señores, en el pleno tribunal de casualidad, Jenny Berenice y Jean Alaino se bajaron a la trompa. Bueno, con eso que usted tiene ahí, con ese audio. Esa gente se dijeron de todo, Josué. Esa gente nomás le faltaba que se bajaran a la trompa. Jenny le tiró dos veces. Es que Jenny, Jenny, Jenny es guapa. Es un gallito de pelea. Eby Crepe quería que iba a comer con su dama. Eby Crepe y peleadito lambillo para el lado, que siempre andamos más peinaditos que un muchachito cuando va para la escuela. Ella fue al micrófono, lo enfrentó. Oh, pero ven acá. Y lo manoteó. Oh, pero ven acá. Lucas, vamos a ponerle al público el video, el audio de lo que se movió adentro, trabastidores, en donde Jenny y Jean Alain se pusieron los guantes. Lucas, suéltalo, sin miedo, que ya me tengo que ir de aquí. Y solamente voy a resaltar un aspecto que no ha sido mencionado acá, que me preocupa y debe preocuparle a usted también mucho más. No hablo de defensa técnica, hablo de honor, hablo de palabra. Le pido que usted mente, si es posible, que usted vaya a la página 43 de la medida de coerción. Es algo de honor y no técnico, señor. No es técnico, magistrado. No es técnico, magistrado. No es técnico, magistrado. Gracias a usted. ¿Qué está haciendo? Gracias a usted, yo. Gracias, magistrado. ¿Dónde está la tele? Como le decía, es algo de honor. Si me permite. Gracias. Le pedí a magistrado si podía leer mi letra o mi cita que ha sido colocada por el Ministerio Público en la página 43, línea 19. ¿Qué ha dicho? Y me indigna magistrada esto, el Ministerio Público. Le digo a usted, en su venida, que yo escribí en una nota, aprobado debido cumplió un proceso legal. Da pena y vergüenza que un Ministerio Público que se debe a la objetividad, a la verdad, le haya mentido a usted y a este adorable país. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Estamos hablando de mi palabra. Es mi parte. No. 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 Gracias. que yo pensé que lo había visto todo Jean Alain hablando de objetividad yo mejor me voy señores porque me va a dar una vaina me va a dar una vaina señores yo pensé que lo había visto todo mejor voy a hacer reserva